Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía San Roque de Bosconia. La víctima chocó contra un camión. La víctima de nombre Jesús David Mata se transportaba en una motocicleta, la cual chocó por la parte trasera de un camión conducido por Eder Gonzalo Rodríguez Vegas, de 32 años, quien resultó ileso, según reportó la policía de tránsito. Jesús David Mata falleció en el lugar de los hechos al sufrir un fuerte golpe en la cabeza, producto del impacto con el pesado vehículo. La hipótesis que manejan las autoridades en este siniestro vial es la imprudencia por parte del motociclista en no mantener la distancia de seguridad entre los vehículos.